Mi gente, mi compadre Jorge tenía este sombrero por ahí guardado y se me vino a la mente un corridazo de ahí a 100% de Tierra Caliente titulado Chema Arroyo, compadre, ¿qué le parece si nos lo cantamos? Hay que echarlo, compadre, para que la gente lo escuche con nosotros y nos lo pida ahora que andamos en la gira este 2023 ¡Ánimo, mi jerarquía! ¿Cómo dice, muchachos? Domingo 20 de mayo, del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez del gusto para el caballo y para las armas también Su pistola en la cintura y suficiente dinero Se reía de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado y su cuna fue Taretaro Guerrero Hubo un baile allá en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni vos, con él murió un caporal En ráfagas disparó, su riflito el M2 Contra de quien le pegó, y que lo perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contestó Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bataron por tierra, en una hamaca cargando A sepulcarlo en su tierra, con dos músicas tocando Como él había encargado, de que cuando él se muriera Le bailara su caballo, hubo mucha balacera Riegos a bache cantaron, sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades de dinero, también a sus hermanitos Una banda y unos norteños, tocándole el borrachito Chema Arroyo compadre de los corridazos Señora de la Tierra Caliente, acompañado de nuestros amigos De voz de mando, ánimo Gracias